Hola amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo a mi canal de Apoyo y Flower. Gracias por todos estos años de apoyo, subiendo yo mis videos para solucionar sus problemas y ya saben, comenten, denle like, suscríbanse y comparten con sus amigos. Ustedes me apoyan, yo los apoyo y todos queremos mucho. Bueno amigos, en esta ocasión, especialmente, quiero agradecer a todos los suscriptores que ya casi somos dos mil por su apoyo de todos estos años y los buenos comentarios que he tenido. Y como todo en la vida, siempre tendremos esos comentarios negativos que nos ayudan a seguir tres años. Bueno amigos, en este video les enseñare y les explicare bien la forma de como hacer un hard reset. Como ven es que es un hardware de 3.30, el modelo. Entonces, para hacer el hard reset en cualquier teléfono, siempre iniciamos con el botón de Home. El botón de Home, o más bien como lo conocen, para aprender a hablar. Y volumen, y este, el volumen de más y de menos. Pero para ello, primero vamos a presionar el botón de Power, el de apagado y encendido. Y al mismo tiempo, vamos a presionar volumen de más y de menos. Vamos a hacer esto, hasta que prenda. Una vez que prenda, y como ven aquí, se vuelve a apagar. Rápidamente, quitamos los dedos de los botones. Y en esta opción que dice, Wipecache Partición, le vamos a dar al botón de Home. Presionamos. Y se van a empezar a restaurar los archivos. Para ello, amigos, me han dicho que tienen muchas dudas de que si se borran los datos y eso. En alguna celular, se guarda... Ya les explicaré después cómo se guarda para que no se les elimine al hacer este tipo de cosas. Pero para ello, para prevenir que se te borran los archivos, hay que quitar la microSD. Y la memoria... ¿Qué sería? La microSD y el sim. Como ven aquí, los tengo... No los tengo aquí. Ya se los removí. Entonces, procedo a Hard Reset. Entonces, una vez hecho eso, vamos a Wipe Data Factor Reset. Presionamos Home. Y le damos en Yes, delata a luz al usuario. Entonces, esto quiere decir borrar archivos del sistema. O sea, quiere decir que se restaura desde fábrica, amigos. Este... Le damos Yes. Este proceso puede tardar entre 5 minutos. Es rara la ocasión que tarde 6 minutos porque como es la primera vez. Pero hay otros que rápido, menos de 30 segundos, un minuto. Como ven aquí, no se está demorando tanto. Por lo menos es unos 50 segundos. Bueno, una vez hecho, realizado esos dos pasos. Le vamos a dar a Reverber Assistant Now. Aprender de nuevo. Y... Presionamos el botón de Home. Esperamos. Está diciendo... Reiniciando. Y... Listo, amigos. Ya encendió. Y ya de ahí, este... No se asusten, este... Procura... Entardarse un poco, no sé, emprender. Apagarse. No sé, o sea, se reinicia dos veces, tres veces. Pero no se asusten. Eso es normal del hard reset. Porque es como la primera vez que lo hacemos. O puede que lo haga siempre, cada vez que lo hagamos. Pero es normal. O sea, es un procedimiento normal del celular. Como ven aquí... Este... Está iniciando para iniciar en su pantalla. O no sé si se vaya a volver a reiniciar. Ah, como ven, se volvió a reiniciar de nuevo. Entonces, esperamos. Y este... Este, cualquier duda que tengan, amigos dos, sobre... Solar, si es iPhone, este... Tablet, cualquier cosa de duda. No duden en dejarme aquí abajo en los comentarios. Y resolveré todas sus dudas. Este... No crean que no leo todos sus comentarios. Claro que sí, leo sus comentarios. Son muchos comentarios que me llegan día a día. Pero... Trataré de satisfacer su necesidad exacto de cada uno. Y este... Como ven aquí... Está prendiendo. Se puede tardar en iniciar el aparato en modo... Este... Inicio. O sea, todo se tarda. Se tarda en restaurar del modo fábrica. Y tarda en inicio de boteo. Inicio de boteo quiere decir que... Es el inicio, o sea, el normal. Como cuando se ha restaurado de fábrica, amigos. Entonces... Pues eso sería prácticamente todo. Espero haber solucionado sus problemas. Si, si no, ya saben. Hasta el próximo video. Chau, chau.